Sí, señores, queridos amigos. Bienvenidos a la tercera gala, Árbora con la J. Es un bebé de placer estar con ustedes esta tarde para compartir el espectáculo que les hemos preparado y poder hacerlo en el magnífico auditorio de Canet de Belén. Efectivamente, vamos a disfrutar todo un repertorio con él, reclamado de estupendas figuras de la J. Amigos, como todos ustedes, desde el flore, que conquista a todo el que lo conoce. Y, por supuesto, amigos del grupo Árbora con la J, que han tenido el gusto de realizar esta tercera gala. Acabamos de disfrutar de una de las J más festivas dentro del repertorio de baile, la J de San Lorenzo, ejecutada con todas las parejas de baile que nos acompañarán a lo largo de todo el festival y que iremos conociendo más adelante. Finalizamos la temporada 2014 con más de 40 ocasiones por los diferentes pueblos de Valencia, Castellón, Teruel, Zaragoza y Cuenca. Nuestro grupo, dirigido por José Manuel Ibaño, ha querido compartir con todos ustedes el cierre del mismo con este gran festival de Jerez Aseguro nos va a dar inmediatamente. Pasarán por este escenario grandes voces, magníficos bailadores e insuperables talidores, procedentes de distintos puntos de Aragón y de la geografía española, y que hoy han querido sumarse a este gran evento. Y si a todos ellos le añadimos todos y cada uno de los integrantes de Aragón la Fota, el resultado es un festival irrepetible. Para iniciar la representación, queríamos destacar la bordo de los músicos que nos acompañan. Es lo primero que escuchamos cuando suena la J, sus acordes, y generalmente son los menos reconocidos, los que se colocan en un lateral del escenario y además los que nunca descansan durante el espectáculo. Por eso, permitan que ellos sean los primeros en saludarlas. Con ustedes, la rondaña de la tercera gala, Alba, con la cuarta. Guitarras, Israel y Turde, Germán de Lora, Guitaro, Sergio y Serrano, Laúdes, Santiago Ortiz y Raúl Arquías, Bandurrias, Jesús Vidal, Carlos Martín y José Manuel Ibañez. Todos ellos estarán hoy en el video con nuestro estandarte y ejemplo de truco de superación, José Manuel Ibañez. ¡Un fuerte abrazo! Y bueno, después de esta jota de San Lorenzo y de una presentación que creemos que ha sido muy adecuada, vamos a empezar con las jotas de estilo y vamos a empezar con los representantes de Alma con la J. El primer jotero que viene a continuación es una promesa de la jota y un futuro campeón de Aragón con todas las letras. Después de obtener el segundo premio en el certamen, juvenil oficial de la ciudad de Jarabonza, recibamos con un merecido y fuerte aplauso a Daniel Alagre. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!